En esta oportunidad queremos compartir la historia de Carlos e Ingrid Castellón, padre e hija, involucrados en el arbitraje en la ciudad de San Miguel. Acompáñenos. Carlos e Ingrid Castellón, padre e hija, son árbitros de segunda y tercera división profesional. La filial de árbitros de San Miguel les abrió las puertas y desde entonces cada fin de semana son designados para dirigir partidos de las categorías profesionales. Ambos están certificados para dirigir encuentros de segunda, tercera, así como de categoría de reservas. Ambos nos cuentan cómo llegaron al arbitraje profesional. No tuve la posibilidad por las categorías infantiles por mi edad. Opté y vi una simpatía en Cecibela Ortega, una buena árbitra y buena amiga también. Le pregunté iba a ella que quería ser árbitra. Me dijo, hija, ¿quieres ser árbitra? Es una carrera muy difícil y complicada porque a pesar de los hombres no lo ven tan segura, pero a la vez se ve mejor elegancia en una mujer. El deseo de apoyarla y en ese apoyo pues, fue la involucrada yo también, en cual yo me involucré en el arbitraje. Como digo, el arbitraje en mis sueños nunca estuvo, pero sí, la carrera es bonita, a la vez es bastante difícil porque no es fácil luchar contra tantas adversidades que dan el arbitraje, ya que el arbitraje aquí pues es bastante, es corto el apoyo que da, pues no hay bastante apoyo. Carlos tiene 40 años de edad y dentro de sus proyecciones está llegar a dirigir en la Liga Mayor, mientras que Ingrid tiene 20 años y espera en el futuro llegar a la Primera División y cumplir con todos los requerimientos necesarios para acreditarse como escarapel a FIFA. Bueno, uno de mis sueños, pues poder escalar un petaño más lo que es escalar a la Primera División, pues que poco a poco y con perseverancia y con la ayuda del Señor, pues creo que todo es posible y se va a lograr. Estoy en reserva, tercera y segunda división. ¿Cuál es tu aspiración naturalmente en esto del arbitraje? Ser un arbitraje internacional y representar con mucho orgullo a El Salvador. Para Ingrid, el modelo a seguir es María Cecibel Ortega, exárbitro internacional y quien le permitió la posibilidad de involucrarse en esta difícil carrera. Fui también conociendo, ella me dijo que tales días eran los entrenos, así fui conociendo también a licenciado Alfredo Carrillo, un gran instructor también, porque me ha enseñado bastante y a la vez me ha tenido paciencia, porque a pesar que soy un adolescente, a todos nuestros compañeros los tienen paciencia. Según Wilfredo Carrillo, instructor de la Comisión de Arbitraje de la filial de San Miguel, los Castellón son un ejemplo y habla acerca del trabajo que desarrollan estos dos árbitros. Me solicitaron que si podían ellos incorporarse al colegio de CONAFES, lo cual pues yo les dije que no había ningún problema, les mencionamos a ellos lo que son los requisitos para entrar a CONAFES, pues si cumplieron y desde ese año pues están ya escalazonados. La comisión les ha dado la oportunidad y la confianza pues de ya por lo menos Ingrid ya en esta temporada pues ya se le dio la oportunidad, lo que es en segunda división, igualmente el papá pues que ya lleva tres años de estar en esa categoría. Mantienen una relación profesional dentro y fuera de las canchas y en el hogar aprovechan el tiempo para el análisis respectivo de los errores y fortalezas en cada uno de los partidos. Pues muy ejemplar porque es un padre a seguir y no cualquier padre tiene así pues el don de aconsejar a su hija, ponerse cada noche a aconsejar hija, haz esto para que seas mejor y a la vez una gran madre también porque es una madre que tengo maravillosa. En el arbitraje compartimos las muchas cosas bonitas y las malas también porque adotan muchas cosas muy difíciles y compartimos momentos como hicimos, no sabemos como hicimos o como vamos a hacer y que esperemos que nos viene después de esto. De esta forma y durante cuatro días a la semana se preparan los árbitros de la filial de San Miguel con la intención y el objetivo de seguir creciendo en esta difícil profesión. Desde la ciudad de San Miguel, la Perla de Oriente con imágenes de Héctor Garay, informó para Fanáticos Plus, Isaac Mejía.